No me digan nada. Escuchame la cosa. Qué lindo vestido de Guanabara. Eso es un pullover. Eso es un J1, dejate de hinchar la pelota. ¿Cómo va a venir vestida? Eso no tiene nombre. A nadie se le ocurriría mirar el pullover realmente. Tessa, le pone legal. Guanabara. No, pero hacerle el ondulado. ¿Querés que te lo haga yo? Dale, dale, por favor. Yo te lo hago, mire. Dale, dale. Kibbe Kine, dale. KB. ¿Cómo es? No, KB. No, 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 esto es serio. Sí, claro. Es ondulante, es como si estuvieras en el agua. No te rías porque hoy estoy vestido de abuelo, de persona mayor. No, te queda hermoso, no estás vestido. Estoy vestido de persona grande. Así lo creo. Te queda muy lindo el cardigan. Porque es el día del padre y tenemos que mostrar la ropa del padre. Ah, del padre, del padre. Pero es el padre de Omero Simpson. ¿Crees que te lo haga así y cosas? Escuchá, como si estuviesen en el agua. Como Maru Pola. Viste que a Maru Pola le decís, te sacamos una foto, Maru. Sí, sí, sí. Al toque. Nació en postre. Tiene 1.200 fotos en el Facebook. Yo le digo, yo le digo. ¡Qué enojada! ¿Qué necesidad? Cada 5. Cada 7. 123. Sí, sí. 405. Pero Zulander está maravillado. Señoras y señores, bueno, hay un montón de cosas para disfrutar de la televisión. Ustedes ya lo saben. No está, no está. Sí, sí, sí.